Es un remanso de paz dentro del caos que impera en la favela vidigal de Río de Janeiro. Es el parque ecológico Sichie, nacido de un basurero y levantado por dos vecinos en esta comunidad que se encuentra al final de la playa de Ipanema. Quienes lleguen al parque encontrarán a Paulo Almeida, desempleado de 57 años y que trabaja día a día en su parque, aquel que hace 15 años era un basurero. Almeida cuenta con orgullo cómo lo construyó con Mauro, otro vecino, y se congratula en hablar de la paz y tranquilidad que ofrece este espacio. Paz y tranquilidad, lo que a veces las personas de una favela que no pueden salir solo encuentran aquí, se sienten en otro lugar. Flores de distintos colores, palmeras, plantas sembradas en urinarios o neumáticos para crear un pequeño anfiteatro son algunos de los detalles que adornan el lugar. En los últimos meses, los visitantes han dejado numerosas reseñas en internet sobre la paz y calma que se sienten en el parque. Ante la relevancia que ha tomado el proyecto, Almeida apunta, pero no reclama, que no tienen ayudas públicas. Es solo hecho con amor, dice. El gobierno ya tiene una maleta bien pesada. Si yo pido, seré uno más. Tenemos que empezar a producir. Creo que lo que he hecho aquí dentro es producir. Sin embargo, a los visitantes les pide contribuciones que junto con las artesanías que vende y los alimentos que cultiva en esta misma tierra le ayudan a subsistir. Gracias. 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 Gracias.